hola soy Giovanna Fernández consultora y coach Feng Shui y te doy la bienvenida a este nuevo vídeo diferente al que estás acostumbrado acostumbrada en el canal porque hoy te voy a estar compartiendo un caso de estudio es el caso estudio de una de mis clientas que tiene que ver con la puerta de entrada si a veces nuestro hogar puede verse influenciado por cierta energía que es dañina para nuestro hogar que justamente crea una flecha que se le denomina flecha envenenada en el Feng Shui puede traernos muchos problemas en diferentes aspectos de nuestra vida y hoy quiero compartir este caso de estudio porque tu hogar quizás puede verse influenciado por esta misma energía quizás este caso de estudio es tu caso tanto no te desconectes del vídeo no solamente voy a estar haciendo el análisis sino también dando sugerencias sobre cómo trabajar esta aflicción puntual que es cuando nosotros tenemos flechas envenenadas hacia nuestra puerta de entrada y realmente esto es un tema muy importante porque puede traer grandes consecuencias en nuestra vida en nuestra salud en nuestra economía por lo tanto no te lo pierdas comencemos te voy a compartir entonces este caso de estudio y en esta imagen podemos ver la entrada hacia el hogar de mi clienta desde la mirada es desde su puerta principal esta es su entrada quizás te preguntes bueno pero esto parece una entrada normal cuál es cuál es el problema energético y para aquellas personas que sin lugar a dudas no tienen un conocimiento apropiado quizás esto no tenga ningún problema pero vamos a verlo desde el punto de vista energético desde el punto de vista del Feng Shui lo primero que encontramos aquí es un árbol los árboles muy comúnmente los podemos encontrar frente a nuestro hogar pero hay que tener cuidado ya que cuando un árbol está directamente frente a tu puerta principal está alineado a tu puerta principal está haciendo que tu hogar se prive de esa buena energía de esa energía de oportunidades de buena fortuna entonces eso es lo el primer detalle que tenemos aquí pero además si tú te fijas más al fondo vemos una calle una calle que desemboca directamente hacia la puerta la puerta principal de este hogar esto en el Feng Shui se denomina flecha envenenada y la flecha envenenada es aquel flujo de energía que se mueve muy rápidamente y cuando la energía no fluye sino que se dispara justamente como una flecha trae grandes problemas en el hogar para que tengas una idea te voy a poner un ejemplo pensemos en la manguera de un bombero el agua que pasa por esa manguera tiene un flujo realmente muy fuerte que es capaz no solo de combatir el fuego sino también de derrumbar por la presión bueno este es el tipo de energía agresiva que va hacia los hogares cuando tenemos una calle que desemboca en la puerta principal puede ser de tu hogar o tu oficina o tu empresa entonces aquí tenemos un grave problema porque esta calle como tú ves es una calle en T que realmente a las personas que como mi clienta están ubicadas de esta forma trae graves problemas problemas económicos problemas en la salud problemas en las relaciones familiares por eso es muy importante saber estas cosas a la hora de tú elegir por ejemplo comprar tu nuevo hogar alquilar tu nuevo hogar o construir son cosas a tener muy en cuenta pero además de todo esto que ya tenemos dos obstáculos energéticos tenemos un camino que va directamente hacia la puerta principal que también es un camino recto y eso también es como la energía de la calle si lo que está haciendo es direccionando una energía muy rápida o una flecha envenenada como le decía así que como tú ves esta entrada que quizás no parece nada fuera de lo usual tiene estos problemas energéticos ahora que se puede hacer con respecto a los bloqueos energéticos sea un árbol que esté directamente frente a tu puerta principal o quizás un poste de luz o una columna en lo posible hay que cambiarla de lugar si yo entiendo que a veces esto no puede ser realizado no se puede cambiar un poste de luz o quizás no se puede cortar un árbol pero en estos casos hay que cambiar la posición de la puerta principal eso es una opción y de esa forma lo que estás haciendo es que esa energía negativa no obstaculice tu puerta principal que la puerta principal como lo he dicho en otros videos es la boca del chi es por donde ingresa la energía más nutritiva la energía más auspiciosa a tu edad así que eso es una forma de trabajar qué pasa cuando nosotros tenemos una calle en forma de té que justamente desemboca en nuestra puerta principal necesitamos cubrirnos para que esa energía no llegue a nosotros entonces una de las cosas que se puede hacer es colocar setos alineados para bloquear es como construir una barrera que te permita frenar ese tipo de energía y eso es realmente una gran opción o sea alinear setos para crear un muro energético que permita resguardarte o por ejemplo también puedes construir una valla de madera que también queda muy bien no desentona con el ingreso al hogar quedan muy lindas incluso así que es una forma de trabajar este tipo de energía agresiva y la otra forma es colocando un espejo que haga que esa energía que viene agresivamente sea de vuelta entonces en ese caso ubicamos encima de la puerta principal un espejo para que la energía no ingrese sino que rebote algo muy importante también aquí con respecto al camino siempre que tú vayas a hacer un camino hacia tu hogar que no sea en línea recta que sea sinuoso que tenga la que tenga curvas eso es más aspicioso que un camino recto en este caso por ejemplo lo que se puede hacer es colocar al costado de este camino plantas que las plantas van a generar otro flujo de energía si la energía no se va a disparar de la misma forma así que como ves a pesar de que tú tengas ciertos problemas energéticos como este que realmente son tres problemas energéticos en uno se encuentran soluciones para todo tipo de casos lo que sí te recomiendo es que pidas asesoramiento a un consultor Feng Shui que tenga experiencia porque a veces ante el desconocimiento al no tener la experiencia suficiente trabajando con la energía se introducen curas que no son las correctas y muchas veces lo que hacen es incrementar el problema aumentar el problema sin importar cuál sea el problema energético que haya en tu hogar siempre podemos encontrar una solución adecuada siempre podemos encontrar la forma de revertir esa situación que te permitan crear armonía en tu hogar para que puedas disfrutar de bienestar de éxito de prosperidad como tú te veré espero que este vídeo sea muy valioso para ti si este es tu caso si te viste reflejado en este caso de estudio y deseas tener un mayor asesoramiento en la descripción del vídeo vas a encontrar la información para poder ponerte en contacto conmigo y de esa forma yo te voy a poder asesorar espero tus comentarios si te gustó este tipo de vídeo quieres tener más casos de estudios escríbeme déjame en los comentarios qué te pareció si te parece útil esta información como tú sabes yo siempre te estoy contestando siempre que tú me dejes en comentario con muchísimo gusto te voy a estar contestando y si eres nuevo aquí si recién te conectas a este canal suscríbete ya que dos vídeos semanales vas a encontrar en este canal donde te voy a estar ayudando a transformar la energía de tu hogar de tu oficina de tu negocio y de ti mismo de tus emociones de tu energía personal como siempre te digo no subestimes el poder del Feng Shui cambios simples crean grandes transformaciones hasta el próximo vídeo y y y y